Felicitar a la alcaldesa del grado de Lascano porque esta es una obra significativa, una obra que ha generado un cambio en la comuna de Chaitén. Generar un hábito en la comunidad de reciclar, reutilizar, reducir los residuos que se van llevando a un punto de disposición final, sino todo lo contrario, generar a través de la solución de un problema ambiental oportunidad de reciclar, generar puestos de trabajo también, aquellos que puedan reutilizar las distintas materias primas que puedan ir quedando en este centro de reciclaje. Por lo tanto, felicitar, este es un avance significativo para el futuro y la calidad de vida en la comuna de Chaitén. Es un proyecto bastante ambicioso, diría yo, y muy bueno para la comunidad, que ojalá lo aproveche, que sepa cuidarlo, que es algo muy bonito, y que pronto ya tengamos un Chaitén más limpio. Estamos muy contentos de poder recibir estos montos y tener este lugar para poder reciclar todo lo que es basura. De esta manera, no es cierto, todas las familias de la comunidad tienen que afiliarse a esto. Todos tenemos que estar luchando por lo mismo para que nuestra ciudad, que es turísticamente buena, tengamos limpio el medio ambiente. Bueno, estamos muy contentos, estamos visitando la infraestructura del punto de limpio de Chaitén, creo que es el puntapié inicial para comenzar con el reciclaje dentro de toda nuestra comuna, una comuna que tiene una visión ecológica y medioambiental importante. Es un proyecto financiado por Subteres de 230 millones de pesos y que va a permitir que comencemos con esto que es tan importante para nosotros, que es el reciclaje. Bueno, efectivamente estamos muy contentos aquí en la visita, cierto, a esta obra que ya está finalizada, cierto, el primer punto de reciclaje aquí en la comuna de Chaitén. Estamos contentos como gobierno porque, cierto, es el tercer punto de reciclaje aquí en la región de Los Lagos que hemos desarrollado durante este último año. Eso significa, obviamente, que estamos avanzando en materia de reciclaje, en materia del cuidado del medioambiente en todas las provincias aquí de nuestra región y queremos, obviamente, seguir replicando este tipo de inversiones.